de la mañana ya con cincuenta y tres minutos, Juan Carlos Veraza, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con toda la información deportiva, buenos días. Buen día, mi querida Wendy, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo, un saludo a tu radio escuchas y vámonos con los deportes y con este tema de The Mar Handling, el safety de los Bills de Buffalo, la afición de este equipo lo sigue apoyando, además de los mensajes en redes sociales, todo lo que ha ocurrido alrededor de él, bueno pues esta afición lo sigue apoyando, hay que recordar que Handling sigue en estado crítico en el centro médico de la Universidad de Cincinnati, tras el paro cardíaco que sufrió el pasado lunes en el partido entre los Bills y los bengalíes de Cincinnati, más de ciento cincuenta aficionados, incluidos el ex coreback y jugador del Salón de la Fama, el mejor coreback en la historia de la franquicia, Jim Kelly, se reunieron afuera de el Highmark Stadium, casa de los Bills, para una vigilia por la salud del jugador, el equipo informó que Handling se mantiene en la unidad de cuidados intensivos, se mantienen las cosas igual, pero pues ahí está luchando por su vida, mientras que la gente sigue enviando sus mejores deseos al joven de veinticuatro años de edad. Gracias por ver el video.